Bueno amigos, y vamos a disfrutar una vez más de este segmento que es Agroinquietos, que tiene que ver con INTA, con INTA San Juan, y con aprender todas las cuestiones que atraviesa INTA. Porque INTA no es solamente los ingenieros, y en este caso vamos a presentar a Laura Notario, que es licenciada en nutrición. Bienvenida, Laura, qué gusto conocerte. Gracias, igualmente para mí. Qué importante, digo, hay una cosita que me dijiste apenas nos conocimos, me dice, hay una diferencia entre investigadores y extensionistas, vos sos extensionista. Exactamente. Haceme una breve explicación de cuál es la diferencia, porque no es todo investigación en INTA tampoco, digamos. Sí, al ser un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, buscamos investigar y avanzar en todo lo que refiere a la información que tenemos que brindar a la población. Y los extensionistas ponemos el foco, además de que investigamos también, en poder llevar esta información y hacerla bastante práctica para la población. Hacen el trabajo más de campo, digamos, no de campo agrícola, sino de trabajar en la sociedad, de llevar estos conocimientos a la práctica común, digamos. Exactamente, lo llevamos al territorio. Bien, bien. ¿Cuál es la especialidad de un nutricionista o qué es lo que busca? INTA, teniendo un equipo, teniéndote a vos como nutricionista, ¿cuál es el enfoque que le da a tu rol? Bien. En INTA estamos trabajando desde hace muchos años en lo que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria atraviesa a todas las profesiones y también atraviesa a todos los roles que tenemos en INTA. En este caso, como yo soy nutricionista, pongo el foco en algunas cuestiones relacionadas a la nutrición humana. Pero la seguridad alimentaria busca que, para lograrla, tengamos alimentos disponibles, que estos alimentos sean accesibles para la población y que sean utilizables o aprovechables por esta población. Bien. Y que además esto debe ser culturalmente aceptado. Es decir, yo puedo tener un alimento fantástico, económico y todo lo demás, pero si a la población no le interesa, no le gusta, culturalmente no conoce ese alimento y por lo tanto no lo quiere incorporar, no nos sirve. Desde ese lugar es que nosotros venimos trabajando en distintos proyectos. Como pasa con estas cuestiones de que decimos, no sé, por ahí, la gente dice, bueno, alimentos básicos vegetales, por así decirlo, ¿no? Del mundo vegetal, no sé, si la papa, la cebolla, el tomate, que está, digamos, en la canasta básica de consumo de la sociedad, que tienen un montón de beneficios, ya están instalados, pero también hay otros alimentos, otros vegetales, otras frutas, que tienen un montón de beneficios, que están disponibles todo el año, pero por ahí la gente no sabe cómo aprovecharlos, no sé. Por ejemplo, ahora está de moda el CAEL, ¿no? Claro. Que es un súper alimento, digamos. Digo, ese trabajo tuyo como extensionista también es presentar esto, es buscar que los productores se interesen, también va por ese lado y obviamente los beneficios que tiene a nivel alimenticio, ¿no? Exactamente. Es acercar, como ves en el ejemplo del CAEL, nosotros en lo que es el programa ProHuerta ya estamos invitando a la población que lo siembre, que conozca sus tiempos y la verdad que es sumamente posible cultivarlo acá en San Juan y el sabor es muy similar a una fusión entre una verdura de hoja y un coliflor o un brócoli, pero mucho más suave y mucho más fácil de incorporar a la dieta diaria. Por ejemplo, podríamos hacer perfectamente un canelón, una empanada, una tortilla, con esta verdura que es rica en calcio, en hierro, en magnesio. Y eso es un poco lo que también trabajamos en el territorio mostrándole y demostrándole a través de algunas prácticas. De hecho, tenemos un programa muy, o un proyecto para decirlo más correctamente, que es el proyecto de la reintroducción de la quinoa en los valles andinos. La quinoa también ahora... Es una gran semilla, un gran alimento que la gente ahora está haciendo como una eclosión por esta cuestión de, digamos, de el avance o la elección de mucha gente de ser vegetariana y es como un alimento muy fuerte para ellos, ¿no? Claro, porque tiene proteínas de excelente calidad, iguales o mejores que las proteínas animales. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad porque podemos cultivarlo acá en San Juan. De hecho, parte de toda esta investigación ha sido poder analizar qué semillas son las que se adaptan acá en nuestro territorio. Se llama reintroducción porque ya existía antes, nuestros pueblos andinos originarios ya la cultivaban. Bueno, entonces, mostrarle a la población que la puede cultivar y que además de poderla cultivar, que puede cultivar, que es una solución desde los ingresos porque no podemos entrar en dos o tres cultivos, sino tener diversidad. Y también que es muy importante incorporarla a la dieta diaria. Seamos vegetarianos o tengamos una alimentación omnívora. Porque hoy se recomienda que consumamos una gran variedad de plantas o vegetales. Por lo menos 30 vegetales deberíamos consumir en la semana. ¿Cómo cambió esta pirámide nutricional desde los años 60? Esa pirámide donde era todo a base de carbohidratos y ahora, digamos, la base, ¿no? Y ahora digo, ¿cómo cambió y cómo se le está dando preponderancia a obtener, digamos, estos elementos que necesitamos para tener una alimentación correcta en otros animales que ya dejan de ser los carbohidratos, las harinas? Digo, ¿cómo cambió, no? Sí, exactamente. Y es muy interesante lo que nos comentás porque esa dieta propuesta a base en hidrato de carbono llevó a que la población sea obesa hoy y que tenga diabetes y que tenga hipertensión y otras cuestiones relacionadas al exceso de calorías vacías o sin nutrientes. Desde la mirada de la nutrición, hoy se busca una alimentación muy variada, pensada un poco más en lo que es la dieta mediterránea, que acá en San Juan podemos acceder a esos alimentos porque si bien una limitación sería el pescado, pero con respecto a los frutos secos, a las semillas, que frutos secos serían, por ejemplo, las nueces, las aceitunas, la almendra, exacto, y gran proporción de aceite de oliva, que en INTA sí tenemos esta característica, o este trabajo profundo de desarrollar un aceite de oliva de excelente calidad y también brindar servicio a la población que necesite producir su aceite de oliva. Exactamente. Digo, hoy va cambiando la alimentación, vamos buscando nuevas formas, nosotros tenemos la licenciada Gabriela Rodríguez, que es nuestra nutricionista de cabecera, que está siempre con nosotros y ella trabaja lo que es nutrición holística, ¿no? Y hablábamos muchas veces con ella de decir cómo cambia el concepto, si tenemos una dieta más variada, más completa, realmente atendiendo lo que necesita el cuerpo, se termina también esta palabra que dije antes, dieta, régimen, sino que es un aprendizaje constante de qué es lo que la naturaleza ya nos brinda para poder alimentarnos de una forma correcta o eficiente. Claro, estamos pensando ya de la dieta de moda que las personas hacían en una cuestión de necesidad de bajar de peso, eso ha quedado obsoleto y está comprobado científicamente que no sirve, como bien decías vos, sino que tenemos que hacer una planificación alimentaria. En esa planificación alimentaria hay que educar a la población, que es el trabajo que hacemos o que hago dentro de INTA, de hacer educación alimentaria para que haga una mejor elección. Teniendo la información, sabe que tiene que reinvertir sus recursos de pronto, en vez de comprar alimentos ultraprocesados, prioriza comprar un aceite de oliva. Y para poder ahorrar quizás piensa también en ir a alguna feria agroproductiva, a algún mercado local que este alimento esté directamente del productor al consumidor y no hayan tantos intermediarios y el costo sea menor. Hay un tema que ahí hablamos del tema de costo y creo que es importante. Y por ahí, desde la nutrición y también de esta cuestión de la soberanía alimentaria, digo, importante estar atentos y aprender cuáles son los frutas y verduras de estación para no estar pagando un sobreprecio, porque no sé, es como que hoy ir a comprar algo que está fuera de temporada, nos va a salir mucho más caro. Tal cual, hay que pensar en qué es lo que se cultiva en esta época, las condiciones climáticas, por ahí en enero van a haber vegetales que nos va a costar conseguirlos porque el calor daña mucho las verduras de hoja. Entonces reacomodarnos y ver qué podemos conseguir. Y sobre todo pensar también en que nosotros somos partes de ese proceso, tanto como consumidores como autoproduciendo nuestros alimentos. Bueno, me encantó. Laura, yo te voy a pedir, sé que hay una actividad de INTA muy importante ahora a fines de abril, hoy se nos termina marzo, pero contame un poquito de esa actividad. Bien, el 21 y 22 de abril vamos a hacer una muestra grande, muy hermosa, que se va a llamar modo, se llama modo INTA. En este espacio van a poder ver al INTA en puertas abiertas, van a poder recorrer toda la muestra y van a poder conocer el trabajo que nosotros hacemos, tanto en investigación como en extensión, y van a poder disfrutar desde la práctica, desde, por ejemplo, ingresar a la fábrica de aceite de oliva, un momento en el que se va a producir vino, otro momento donde voy a estar yo acompañando un espacio que se va a llamar Cocina Sana, Segura y Soberana, donde la población va a ser una muestra de estos platos seguros, sanos y soberanos. Qué interesante. Bueno, entonces está la invitación hecha. Te agradezco muchísimo la visita, Laura. Gracias. Ha sido un gusto con ustedes. Laura Notario, ella es extensionista, licenciada en nutrición de la Agencia de Extensión de INTA en Positos. Yo me quiero ir ya con Germán Cortés porque creo que hoy se va a poner picante el segmento que viene. Vamos, Germán.